A nosotros es un honor tenerlos aquí y quiero que sepan de que para este gobierno ustedes desde el principio han sido prioridad y lo van a seguir siendo. Quisimos hacer una recepción para que ustedes sepan lo importante que son para nosotros. Y no solo ustedes, todo el pueblo salvadoreño, pero que ustedes sepan lo importante que son para nosotros y por lo tanto hicimos toda la recepción que se le brinda a cualquier jefe de Estado. Y pues yo sé que han esperado muchísimo tiempo para estas reparaciones. Hay gente que ha fallecido esperando y nunca las vieron, nunca tuvieron la alegría, digamos, de verlas. Pero el tiempo no se puede retroceder, solo podemos ver para adelante y pues hay que hacerlo ya con más urgencia por todo el tiempo que ha pasado. Estos 29 años que han pasado, desde que ustedes empezaron a buscar justicia, no se diga desde el tiempo de la masacre. Y es la masacre más grande de Latinoamérica desde el tiempo moderno, la más grande de toda Latinoamérica en tiempo moderno. Que hemos, que tenemos y pues es una vergüenza realmente para nuestro país. No solo que ocurriera, por supuesto, sino que además que haya pasado tanto tiempo y no se haya hecho las reparaciones que se tienen que hacer, que es lo mínimo que se le pueda dar a las víctimas y a sus familiares. Así que, que cuenten con ellos, que cuenten con nosotros. Y pues ahorita estamos hablando de la masacre más grande y más dura y más, tal vez más sangrienta que tuvo la guerra. Pero sabemos que hubo otras también, que hay que, hay que, hay que, hay que verlas y hay que trabajarlas y hay que repararlas también. Nosotros siempre hemos dicho que una cosa es, dicen, dicen, no abran las heredas del pasado. No sé, que las heredas están abiertas. Lo que queremos es cerrarlas, pero para cerrarlas no se cierran, ocultándolas o poniéndolas un velo encima. Sino que, precisamente, es encontrar la verdad.